De Belville El Mundo, La Redonda Sin Tiento ¿Cómo fue que los jugadores se empezaron a dar cuenta que había algo distinto en la pelota? Y bueno, por la forma en que se deslizaba la pelota en el campo de juego Es decir, el balón, los antiguos, los anteriores balones Les viaban por lo general la trayectoria original Por el tiento que tenían afuera Por el tiento efectivamente Que hacía que no seguía la trayectoria que le daba el jugador al impulsarlo Así que fue toda una sorpresa en ese sentido Para el jugador una sorpresa positiva ver que esos pases eran más precisos Exactamente, y para el público, con mayor razón aún Que fue notando que se trataba una nueva pelota ¿Qué pasa después de ese día de 1931 con la pelota y con los tres inventores aquí en Belville? Bueno, hubo una conmoción bastante grande Sin embargo, no tuvo en los primeros tiempos la invención del nuevo balón Del nuevo balón, perdón La trascendencia que habría que haber tenido, ¿cierto? Un balón que le da impulso a lo que va a ser la actividad de los tres inventores Con la empresa Superval, ¿es correcto? Exactamente, sí Porque eso llevó a que la industria de fabricación de pelotas de fútbol Adquiriera aquí en Belville un gran impulso Trascendió las fronteras de Belville y llega un momento en que es reconocido a nivel internacional Estamos hablando de un mundial, ¿cierto? Exactamente ¿Cuándo fue eso? Y bueno, Italia, existe documentación al respecto de que solicitó a la Argentina El envío del nuevo balón para ser utilizado en el mundial de Italia O sea que llega, el Superval llega a un mundial Incluso después también en el mundial de Brasil de 1950 también es utilizado Exactamente, porque los brasileños fueron los que primero se interesaron en la incorporación del nuevo balón a la liga brasileña ¿Antes que en Argentina? Antes que en Argentina Los brasileños se interesaron antes en el invento que en Argentina Y todo eso dio impulso a lo que hoy es conocido como la capital nacional de la pelota de fútbol Exactamente Y los belvillenses se preocuparon por fomentar cada vez más la difusión de la pelota de fútbol Así que cuando uno viene a ver el vil está obligado a patir una pelota Sí, eso es lo que tenemos nosotros, que se reconozca por lo menos que ha sido la cuna de la pelota de fútbol ¡Gracias! ¡Gracias!